¡Ajá! ¡Open Ground! ¡El Gordo! ¡No te olvides! ¡Pin Will y yo soy el renacido! ¡Apóstol! No me pueden llamar a dar, porque conmigo están No le tengo que hablar, por aquí están Ahora entro, con el tempo y me presento Tengo a hablar técnico, es que el tiempo viene adentro Atento, que lo que traigo es mensaje Para que dejen de vivir esa vida salvaje No te pajes, es lo que te tenemos velado Si te acercas mucho, te dejaremos chocados Con la palabra de Dios, la cual llevamos nuestro armamento La que utilices para decir lo que yo siento Párate, que vas a gozarte Alábale, tienes que ayelarte Acércate, tienes que buscarte Escúchame, tienes que adorarte No me pueden llamar a dar, porque conmigo están No hay nada que me detenga No hay nada que me sorprenda Y no hay nada que me quite la ilusión Ya sea lo que sea, venga lo que venga No hay nada que me detenga No hay nada que me sorprenda Y no hay nada que me quite la ilusión Ya sea lo que sea, venga lo que venga Yo tomé una tendición, no fue la bendición Ahora estoy en sitio, busco la adoración Necesito la predicación, si no la busco llegar a mi perjudicación Yo tomé una tendición, no fue la bendición Ahora estoy en sitio, busco la adoración Necesito la predicación, si no la busco llegar a mi perjudicación No me pueden llamar a dar, porque conmigo están Deberten que confiocionan Aborarte, que bajamos Salte, alábalé, tienes que llenarte